Tu carita me encanta, los filtros no te hacen falta Brillas como la luna, tu piel con el sol resalta Y no importa lo que digan, tú no eres una entre tantas Eres mi reina, mi santa Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica Y si me lo pides, te como enterita Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica La más bonita, mi favorita No hagas caso a la gente que solo critica